Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a tener brevemente una sección dedos arriba, dedos abajo. Vamos a platicar de cuatro trailers, a ver qué tal. Comenzamos. Toy Story 4 tiene ya varios trailers, algunos que le llaman Duke Caboon, otro le llaman Forky y demás porque hace énfasis en distintos personajes. Bueno, vamos a platicar de manera general de los trailers. Yo le voy a dar un dedo arriba y un dedo abajo. No me gusta, no me gusta. Estoy viendo la misma película. Esta película se siente que no está presentando nada nuevo, se siente innecesaria. Realmente no entiendo por qué. Sí, bueno, sí entiendo por qué están haciendo otra vez Toy Story. Y evidentemente, pues esto tiene que ver con la mercadotecnia, con el negocio de los juguetitos, con el parque de diversiones de Disney. O sea, necesitan mantener esta propiedad fresca. Pero la verdad, no me presenta nada, no me interesa nada. Otra vez Woody ahí rescatando a un amigo, teniendo que regresar al tal Forky. Una vez más Forky preguntándose por qué es juguete. Luego llega el otro payaso, el Duke Caboon, que me parece que es repetir el mismo recurso de Buzz Lightyear. Nada nuevo. Y veo la animación y digo, pues sí, cumple perfecto. Pues es Pixar, vaya, es punta de lanza, ¿no? Cumple perfecto. Pero no hay nada que yo diga, oh, wow, esto me interesa. Este es un nuevo giro de historia de juguetes. Es como otra buena historia de lo mismo. Le voy a dar un dedo arriba porque, caray, qué bien está hecho. Y porque me supongo que la historia y la moraleja y todo esto va a estar muy bien. Pero un dedo abajo porque no me da nada nuevo. Me interesó ver a Keanu Reeves como el personaje de Duke Caboon. Bueno, sí me interesa ver lo que hace. Pero, caray, estoy story. Y pues sí la voy a ir a ver, pero no crean que estoy así como muy emocionado. Estamos hablando del tráiler, no de la película. Y este tráiler, pues, ay, ay. También está el tráiler de Kroll. Híjoles, híjoles. Esta película en donde, pues, llega este como huracán y se quedan encerrados en este pueblo. Y entonces llega el huracán y inunda todo y trae un cocodrilote. Ya la hemos visto, ¿no? Digo, tiene ciertas cosas interesantes y lo que me puede llamar la atención es que es Sam Raimi detrás de la producción. Entonces digo, bueno, órale. Ahora, él hizo Evil Dead y, digo, sabe lo que está haciendo el amigo. Hizo las primeras de Spider-Man. Bueno, no las primeras, primeras, sino el reboot ahí con Tobey Maguire. Ok, entonces Sam Raimi me interesa de alguna manera. Pero, híjole, esto parece casi una película B, ¿no? Se ve como, chin. No, no. No veo nada nuevo. No me emocionan. El escenario, no. Otra vez el cocodrilito. Ya sé lo que va a pasar. O sea, no, dos dedos abajo a Kroll. Y la familia Addams animada presenta su primer teaser en donde por fin vemos los diseños que están curiosamente regresando al cómic de donde salió esta franquicia. Y la verdad, se ven bien los diseños. El estilo de humor lo hemos visto n veces, ¿no? Digo, los que conocen la franquicia de la familia Addams, pues me parece que estamos repitiendo, estamos llegando a ese universo conocido. Y eso me parece que está bien, ¿no? Esto de, no se te olvide dar una patada a tu padre de buenas noches, ¿no? Ese tipo de cosas al revés, ¿no? Niño, no seas mal educado. Come con la boca abierta. Ese tipo de cosas. Bueno, es el típico humor de la familia Addams. Ahí está. Me gusta ver los diseños. Está bien. También me gusta ver que va a haber cosas que solo se pueden hacer en animación. Por ejemplo, Morticia, pues, saca como mil cucarachas o escarabajos, no sé qué sea. Y digo, ok. Entonces, nos está diciendo la película, va a haber cosas que no se pueden hacer en live action. Que justifican el por qué nos vamos a ir ahora a animación. Entonces, eso me hace darle un dedo arriba. Y un dedo abajo porque realmente no me dice nada, ¿eh? No sé de qué va esto. Es como un teaser decir, mira, ya tenemos alguna escena. Aquí están los personajes, velos. Está bien. Entonces, uno y uno. Y vamos a terminar este video con Sonic. Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este director, Jeff Fowler, ojalá no le haga honor a su nombre, ¿no? Pero lo único que ha dirigido Fowler, el Jeff falla, fallando. Es un cortometraje. Es lo único que ha dirigido el amigo. ¿Y ya? ¿Vas a ser Sonic? Oh, my God. No, no, no. Claramente se ve que sus decisiones no funcionan. Este tráiler es espantoso. Espantoso. Parece una película como de los noventas. En donde Jim Carrey era ahí la superestrella. Estoy viendo a Jim Carrey de los noventa. Que, según lo que yo había leído, él ya no quería ser ese bufón. Igual fue una etapa de depresión en la que estaba el amigo. Pero ahora regresa con sus mismos ademanes y sus cosas. Y digo, a mí me encantaba Jim Carrey ahí. Me va a gustar. Y, de hecho, debo decirte que es lo único bueno del tráiler. Cuando ves a Jim Carrey ahí haciéndola de payos, dices, ay, hace mucho tiempo que no te veía. Me parece que este doctor Robotnik, pues, me parece que te va a quedar muy bien. Y que nos va a permitir, pues, regresar a eso. A explorar esa parte. Pero, nada más. Sonic se ve espantoso. Ese no es Sonic. ¿Qué clase de diseño es ese? Es horrible. Y eso son decisiones del director, ¿eh? Y se ve espantoso. ¿Y luego qué? La historia de esto de que, ¿cómo? ¿Va a haber un portal y va a llegar a nuestro mundo? ¿Really? Como Mario Bros. de los ochentas, noventas. O sea, no, por favor. O sea, esta película se siente como 30 años tarde, ¿no? Entonces, se ve espantoso. Espantoso. No me interesó nada. Dos. De hecho, me hizo alejarme de la propiedad en lugar de decir, ay, ay. No. No. Ni el. Ni el pastel. Dos dedos muy abajo. Así como está, Jim Carrey no me es suficiente para jalarme y ver la película. Ni modo. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Rivapalacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!